70 veces que te sea bendecida tu vida personita celestial de este maravilloso signo de tauro empecemos viendo con los arcanos mayores cuál es el arcano ya brincó uno ya brincó uno qué maravillosa carta nada más y nada menos que el mundo la cartita que viene a decirnos que es la energía de la semana para ti se abren puertas se abren oportunidades llega dinero que tú habías dado por perdido hay una personita que te va a buscar oye muy bien te va a buscar para proponerte un negocio yo te puedo decir que hay que ver muy bien la letra chiquita eso es lo único porque porque van a ver mucho brillo en ti en esta semana van a ver como que oportunidades también la gente negativa que está cerca de ti para poder pues hacerte algún daño entonces lo único que puedo yo decir cuando siempre sale el mundo es protección siempre protégete siempre busca estar en la mano de dios en esta semana para que para que la gente negativa que está viendo el gran fulgor que tú traes pues que no te quieran ver la cara simple y sencillamente pero de ahí en adelante las oportunidades son tuyas porque si es cierto así como va a venir esa gente negativa va a venir mucha gente muy positiva templanza como energía de respaldo es lo que te estoy diciendo tranquilidad paz hacer que esa energía pues sea a tu favor porque porque esa energía va a venir con mucha mucha fuerza no va a ser solo de una semana te lo puedo asegurar van a ser dos o tres semanas las que vas a tener esta energía a tu favor pero como te vuelvo a decir es necesario que te protejas que seas que estés muy vivo pues simple y sencillamente eso pero también sé que tú eres muy vivito que los ojitos lo vas a tener muy bien pelados y no te van a ver la cara porque tú vas a saber muy bien las intenciones de esas personas como energía sí como energía de la luna la energía lunar el colgado que nos habla de eso de que no te vean la cara porque porque hay mucha muchísima energía divina a tu alrededor el fulgor que tú vas a tener vuelvo a repetirlo es inmenso entonces la gente lo único que quieres hacerte daño la energía lunar te está dando el consejo por favor tú vas a ver las cosas así ok de lo más tranquilo porque tú vas a decir no es que yo puedo yo estoy yo aquí vengo no te está pidiendo la luna que desconfíes un poquito y que veas las cosas de pies y cabeza que no te vayas a quedar con la primera impresión y que puedas tomar decisiones ya después de haber hecho ese análisis eso es lo único pero de que vienen oportunidades buenas vienen de que vienen cosas que tú estabas esperando van a venir va a venir un dinero que vuelvo a repetir pensaste que ya lo habías perdido va a venir también una oportunidad de trabajo yo veo aquí una oportunidad de empleo de pero fíjate que yo sí veo que va a ser algo lejos como en el extranjero pero como que tú ya estabas poniendo tu atención en eso no sé es que es como si tú hubieras mandado papelería y estabas esperando eso bueno pues yo sé yo sé que esta tirada es general pero me llega este mensaje y tengo que darlo sé que va a llegar a la persona indicada en el momento justo en fin voy a sacar unas cartitas para saber cuál es esa energía que estará en el ambiente para ti abre nada más y nada menos que el as de espadas una carta muy buena porque significa que vas a cortar con una situación negativa del pasado algo que te estaba carcomiendo por dentro y que no te dejaba pues a veces hasta dormir se termina se termina una negatividad muy destructiva puede ser también un hábito se corta porque porque también se corta una disque amistad te reconoces a ti mismo como un ser de luz y reconoces a la otra persona que te estaba llevando por el mal camino como ese demonio que lo único que quería era destruirte entonces si es así si tienes que decir adiós a alguien por favor hazlo que no te dé miedo porque gente buena va a terminar viniendo ya te lo voy a comentar caballo de copas hay una sanación interior después de haber platicado con alguien alguien que es una persona muy pero muy sabia y que sabe escuchar que te va a dar un mensaje en esta semana para poder tener esa fuerza interior muy bien dosificada para todo lo que va a venir porque te vuelvo a repetir yo si miro aquí tres semanas muy buenas ok viene alguien rey de copas viene alguien con una maravillosa noticia una noticia que te abrirá puertas una noticia que te abrirá oportunidades y que está enfocada a poder salir de un bache en el que estabas alguien de poder que lo único que quiere es ayudarte que sabe que tú necesitas ese apoyo esa ayuda y sabes que lo más bonito que en un momento atrás en la historia tuya y de esta persona tú le ayudaste entonces él lo único que va a venir a hacer es retribuir todo el bien que tú hiciste por él por último tres de bastos nos habla de ese estar tranquilo de ese estar bien de ese poder decir salud dinero y amor en esta semana va a estar pues vuelvo a repetirte bien siempre y cuando tú estés atento a todo lo que sucede a tu alrededor no te estoy metiendo miedo simple y sencillamente te estoy avisando que así como hay tantas personas que van a llegar contigo con canastas con fruta fresca van a llegar personas ratas sólo a ver que se pueden llevar entonces por favor por favor aprovecha las oportunidades y yo sé que tú te vas a dar cuenta quiénes son esas personas negativas por favor diles adiós porque no te están sumando en lugar de eso te han metido en pues hábitos insanos en pensamientos extraños y eso no te ayuda pero esta semana te vas a liberar decisión eso es lo que se necesita en esta semana decisión pero la fuerza interior para hacerlo esa ya es tuya voy a sacar una cartita para poder conocer el mensaje y por supuesto los regalos de los ángeles el mensajito dice así yo soy el ángel que te envuelve en luz y calor del cielo cierra los ojos me acerco a ti lentamente respondiendo a la llamada de tu corazón y te traigo la fuerza que más deseas plenitud y abundancia plenitud y abundancia cuando sale esta cartita nos está avisando de que al final de todo este proceso eso es lo que vas a vivir plenitud y abundancia eso ya es tuyo eso de cajón que no se te olvide eso ya es la gran bendición que dios te está entregando desde ya y se lo está avisando por medio de un ángel de la hueste de san rafael arcángel si san rafael que es un ángel maravilloso de salud de protección de cuidado de bienestar te lo está dando es porque será para tiempo indefinido entonces si ya sabemos que el universo nos está diciendo que las oportunidades están ya a la vuelta de la esquina si ya nos está diciendo el universo por favor sólo lo único es que hay que manejar muy bien esas energías de poder que van a venir para que seas tú el que domine y no otra persona si los ángeles te dicen que lo que viene para ti es simple y sencillamente plenitud y abundancia pues yo lo único que te puedo decir es de que te inques un momentito al amanecer y agradezcas por todo lo bueno que ya viene para ti las energías del universo las de velo con todo el corazón para ti y nos vemos en la próxima edición adiós chau 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 Gracias por ver el video.